Hola que tal, bienvenidos a una emisión más de Sintesis Televisión. Mi nombre es Luz Palacios y a continuación le presento las noticias más relevantes acontecidas en Oaxaca. Estas son las noticias. Con la finalidad de combatir la violencia y concientizar a la población, el gobierno del estado en coordinación con la octava región militar y la policía estatal dio inicio a la campaña de canje, donación y registro voluntario de armas. Con el objetivo de combatir la incidencia de delito de homicidio en el estado, así como concientizar al pueblo de Oaxaca que el tener un arma en casa no garantiza la seguridad deseada, el gobierno del estado en coordinación con la octava región militar y la policía estatal dio inicio a esta mañana con la campaña de canje, donación y registro voluntario de armas, la cual contempla la utilización de recursos por dos millones de pesos para canje en efectivo y dos millones quinientos mil pesos para el canje en especie. La campaña que culminará el próximo 29 de abril se contempla de manera simultánea en seis puntos estratégicos en el estado, en donde se llevará a cabo el proceso de intercambio. Al respecto, el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, precisó que con programas como este se busca reafirmar el compromiso de su gobierno para contribuir a la paz social. En ese sentido afirmó que a tan solo dos años de su administración, que Oaxaca se ubique entre los 10 estados con menor incidencia delictiva en el país. Con imágenes de Marco Galán e información de Daniel Cabrera para Síntesis Televisión, Marco Santa Ana. Así también le informo que el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca fue certificado por los servicios de salud como el tercero a nivel nacional para realizar estudios en regulación sanitaria, esto en el marco del Día Mundial de la Salud. En el marco del Día Mundial de la Salud, los servicios de salud de Oaxaca llevaron a cabo la certificación como el tercer autorizado en pruebas al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca, ubicado en la Agencia de Reyes Mantecón, perteneciente al municipio de San Bartolo, Coyotepec. Con una inversión de poco más de 11 millones de pesos, tanto el gobierno del estado como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios fortalecieron la regulación sanitaria de la entidad gracias a la mencionada legitimación. Tanto el mandatario estatal Gavino Cue Montagudo como el secretario de Salud Germán Tenorio Vasconcelos destacaron que el citado espacio sanitario forma parte de la Red Nacional de Laboratorios, logrando con ello mayor seguridad en la higiene de los alimentos que se expenden. Con imágenes de Marco Galán e información de Adalberto Ramírez para Sintesis Televisión, Marco Santa Ana. Así también le informo que alrededor de 70 mil mentores oaxaqueños regresaron a sus centros de estudio, lo anterior debido a que la Asamblea Estatal de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación así lo determinó. Por determinación de la Asamblea Estatal de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, este lunes alrededor de 70 mil maestros oaxaqueños regresaron a sus aulas. Más de un millón 300 mil alumnos oaxaqueños de educación pública volvieron a clases luego de dos semanas de vacaciones por la conmemoración de la Semana Santa. Luego de una amplia deliberación entre los asambleístas, los mentores oaxaqueños dispusieron continuar con su jornada de lucha solo los fines de semana. En primer lugar llevarán a cabo reuniones con padres de familia, volanteando y perifoneando a fin de socializar con la ciudadanía los motivos de la lucha magisterial, sobre todo en materia del supuesto atentado que representa la reforma educativa contra la educación gratuita en el Estado. Con imágenes de Marco Galán e información de Adalberto Ramírez para Síntesis Televisión, Marco Santa Ana. Por otra parte le doy a conocer que representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Congreso Local del Estado realizaron la firma de un convenio de colaboración intercultural para difundir el folclor y la cultura del Estado. Con el objetivo de estrechar lazos de acercamiento a través del ámbito cultural, representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del Congreso Local del Estado realizaron la firma de un convenio de colaboración intercultural. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura, Alejandro López Jarquín, dijo que a través de los alcances de este convenio se busca difundir en el Distrito Federal el folclor y la cultura de las diferentes regiones del Estado. Añadió que una de las intenciones de este convenio es tener políticas públicas en la materia que contribuyan a que la actual Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca no sea solamente un elefante blanco, sino que se constituya entre un ente generador de políticas públicas para los oaxaqueños. Con imágenes de Víctor Alderete e información de Lisette Mendoza para Sintesis Televisión, Marco Santa Ana. Hasta aquí con los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Lo invitamos a continuar informado a través de nuestra página de Internet www.sintesis.mx-oaxaca o bien en nuestras redes sociales. De igual forma, lo invitamos a adquirir nuestro semanario que ya se encuentra en circulación. ¡Hasta la próxima!